¿Qué es el equipo de la Unión Deportiva de Las Palmas? ¿Qué es el equipo de la Unión Deportiva de Las Palmas? Para poder colaborar en la medida de lo posible y ser responsables con el medio ambiente, la gestión de residuos, reciclaje. Lo que comentaba antes, el deporte tiene un enganche importante en la sociedad, es un deporte muy, sobre todo el fútbol, que lo sigue mucha gente. Y además, si se vincula a la Unión Deportiva de Las Palmas, al amarillo, pues con más razón. Si todos podemos colaborar en la medida de lo posible en tener una mayor responsabilidad en el terreno de juego y el sonido de los tacos para entrar, vestuario. Ese es el verdadero fútbol.